Les contamos que dos hombres fueron detenidos por el grupo Terna luego que les hallaran 5 kilos de marihuana en la camioneta en la que se trasladaban. Uno de ellos aseguró ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Trasladaban una caja llena de 5 kilos de marihuana dentro de una camioneta, droga que estaba a punto de ser distribuida en diferentes distritos de Lima. Agentes del grupo Terna estaban tras sus pasos y en minutos lograron su captura. Se trata de la banda criminal Los Reclutas de la Marimba, integrada por Luis Fernández Pariona, alias Cachaco, y David Ore Cóndor, alias Licenciado. Este último asegura ser miembro de las Fuerzas Armadas. Incluso dice estar estudiando Derecho para ser un futuro abogado. ¿Derecho estás estudiando? ¿Qué siglo vas? Tercer siglo. ¿Tú no estás en el servicio voluntario? Sí, estoy como, no, ya me licencié, yo soy promoción en Derecho 19, pero he vuelto a reengancharlo. Esta captura se realizó en la avenida de la Unión Los Ceres, en ATV, se capturan dos sujetos y al realizar el registro vehicular se encuentra en el interior 5 kilos de marihuana, los cuales estaban distribuidas en bolsas transparentes, medio kilo que uno, había 10 bolsas. Estos sujetos colocaban un chaleco y una gorra militar en el asiento del copiloto para evitar la intervención policial. Sobre la posesión de la droga, ambos cayeron en contradicciones. El licenciado menciona que Cachaco es de su barrio de Vitarte y le estaba realizando un servicio de taxi. A la vez Cachaco menciona que no lo conoce el licenciado y solamente había solicitado un servicio de taxi, pero más no acepta la posesión de la droga. De acuerdo a la policía, los 5 kilos de droga fueron traídos de Huamachuco, La Libertad, para ser distribuidos en ATE, San Juan del Urigancho y Santa Anita. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Dirandro, donde se continuarán con las investigaciones.